En pocas horas se va a reglamentar la ley que le pone límite a la publicidad de las tabacaleras y una encuesta mundial destaca el control y la concientización que se ha hecho en nuestro país. Argentina avanza en la lucha contra el tabaco en el mundo al estar entre los 20 países que implementaron la encuesta mundial de tabaquismo en adultos con los máximos estándares internacionales de vigilancia sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Estos datos dan algunos mensajes que son interesantes y alentadores, como es el descenso de la cantidad de personas que fuman en la Argentina. En el año 2005 este relevamiento daba que alrededor del 30% de las personas eran fumadores y esto ha disminuido al 22,6 aproximadamente. Estamos hablando de casi un millón de personas menos que fuman en la República Argentina. Según datos arrojados por el INDEC y el Ministerio de Salud, el 21,9% de la población es fumadora, siendo la mayor proporción la franja de 25 a 34 años. Sin embargo, son aquellos de 50 a 64 años los que más fuman. En términos de lo que es lucha contra la dependencia del tabaco, creo que Argentina realmente muestra políticas que son francamente efectivas y que resultan efectivas en los números. En este sentido, hemos hecho el estudio en el pasado, por eso es que podemos comparar una serie temporal y decir que el consumo está disminuyendo. Para complementar la lucha contra el tabaquismo se ha puesto en vigencia la ley 26.687, la cual limitará los puntos de venta de cigarrillos, restringiendo el tamaño de la cartelería publicitaria, la que no podrá acceder los 30 centímetros por 30. Quiero aquí mostrar una evidencia, que la tercera parte de los adolescentes que empiezan el cigarrillo, hay evidencia que es por la propaganda que lo hacen. Y también define claramente que en los espacios cerrados, en donde se permite, como los clubes de fumadores, de tener humo, de consumir cigarrillo, allí no pueden entrar personal, digamos, de las instituciones. Así que protege a los empleados, es una cosa muy importante.